Cuadro del 9, arrancan los competidores de la tercera competencia de la tarde en Santa Anita Par. La partida es bastante pareja, salta rápidamente el Tordillo Builder a tratar de tomar la punta, ataca por fuera el caballo Keystone Field, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Family Beast, en el cuarto aparece Big Boss, luego trata de movilizarse el 2, el ejemplar Moe Over, en el sexto lugar viene quedándose el 7, el ejemplar Cleopatra Stray, dejando en los últimos lugares al 4, Stage Ready, mientras que el número 6, French Getaway, está en la última colocación, 23-2. El parcial para el primer cuarto de milla está en punta, el caballo Builder en el segundo, el favorito Keystone Field, en el tercero por la parte está en esta Big Boss, luego trata de movilizarse el 3, el caballo Family Beast, en el quinto por la baranda Moe Over, luego trata de movilizarse el caballo Cleopatra Stray, penúltimo para el 4, Stage Ready, mientras que el 6, French Getaway, está en la última colocación, se defiende en punta, el ejemplar Builder, trae ventaja de un cuerpo claro sobre Keystone Field, que sigue presionándolo por el centro de la pista, en el tercero la expectativa Big Boss, en el cuarto trata de movilizarse el ejemplar Moe Over, junto al 3, el caballo Family Beast, más atrás queda el número 7, Cleopatra Stray, penúltimo para el 4, Stage Ready, mientras que el número 6, el caballo French Getaway, está en el último lugar, 47-4 para la media milla, Builder se defiende en punta, ataca Keystone Field por el centro de la cancha, Big Boss está en el tercer puesto, en el cuarto mejora Moe Over, en el quinto intenta acercarse desde el fondo, el número 6, el caballo French Getaway junto al 4, el caballo Stray Ready, se defiende en la punta, Builder, pero lo está desplazando Keystone Field, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Rita, para la tercera de la tarde, Keystone Field está en punta, Builder queda en el segundo, allá levanta su jinete, en el tercero Moe Over, se defiende en la punta, Keystone Field, Builder continúa en el segundo y trata de acercarse nuevamente, Builder contra Keystone Field que está delante, domina el 9, Builder para el segundo, atropea Stray Ready, para el tercero, pero les ganó el 9, Keystone Field, segundo Builder, tercero el ejemplar Stray Ready, cuarto para Moe Over, puede haber reclamo en la carrera, mis amigos.